No te quiero mirar cuando te vayas No quiero oír los pasos del olvido No te sientas en ti que no soy nada Vete sin despedir, yo te lo pido Quiero tocar la puerta y que no me abras Preguntarle al vecino a dónde fuiste Quiero llegar pensando que estás loco Y abajo de la cama te escondiste Quiero buscarte en todos los rincones En el cuarto olvidado ¿Dónde están mis canciones? En la sala detrás de la cortina En el patio, tal vez en la cocina Y cuando ve que ya no estás conmigo Voy a aventar las llaves de esta casa Encerrada por dentro sin testigos Envuelta entre tu amor y mi desgracia Quiero buscarte en todos los rincones Y en el cuarto olvidado Y en el cuarto olvidado ¿Dónde están mis canciones? En la sala detrás de la cortina En el patio, tal vez en la cocina Y cuando ve que ya no estás conmigo Voy a aventar las llaves de esta casa Encerrada por dentro sin testigos Envuelta entre tu amor y mi desgracia Encerrada por dentro sin testigos 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 Encerrada por dentro sin testigos